Hola a todos, bueno soy Marcel Dacet, bueno hoy es un día muy especial, le quiero votar, los que quieran votar obviamente la ley trans, para que se derogue y quiero contestarle en este vídeo, me tomé ya, pasaron prácticamente tres días desde que publiqué ese vídeo en Youtube y también en Facebook y que se viralizó quiero contestarles a algunas personas, más que nada a Patricia Wolf en Algo Contigo que dijo que yo, esto lo hice para hacer prensa, para salir en Algo Contigo este vídeo lo publicó Pablo Callafa en TV Show y estoy muy agradecido a él él me hizo una nota en Naciones Famosos para que yo te respondiera a vos sobre el vídeo que mostraron ustedes a Algo Contigo, que yo no pedí que lo mostrara y agradezco que lo hayan mostrado porque nada, despertó interés y te contesté, vos también me contestaste con total libertad pero te voy a decir una cosa, yo no me estoy agarrando de una pequeña parte de la sociedad para hacer prensa personal ni para salir en Algo Contigo porque yo no pedí salir, ojalá en Algo Contigo saliera yo cuando yo estoy pido a veces para ir a promocionar una obra de teatro como la que voy a hacer ahora en septiembre en Valdita Lengua y ojalá me llame en Algo Contigo para ir a hablar de eso pero bueno, importa más este tema, en apariencia se viralizó tanto en Twitter en todas las redes también y no me estoy agarrando de nadie ni estoy haciendo prensa ni pedí salir en Algo Contigo Pablo Callafa fue y me entrevistó, yo fui y contesté yo no anduve buscando cámara por ningún lado yo en la escena de Famosos de Juan Herrera estaba ahí Pablo, con total respeto como siempre y muy agradecido a él siempre apoyándome, fue y me entrevistó te respondí vos y me respondiste así que no estoy buscando cámara ni nada y te digo más me ninguneaste porque dijiste que ¿quién se va a poner a ver un video de Marcel de 20? sí, fue extensísimo el video, no me di cuenta de 20 minutos ¿sabes qué? en ese momento cuando me entrevistaron en la escena de Famosos que fue el día jueves primero a la noche ya 11.000 reproducciones en Facebook tenía el video ahora tiene más de 84.000 reproducciones en este momento, hoy domingo a las 13, 14 horas, no sé qué horas en este momento así que bueno, vos decís ¿quién se va a poner así? más de 80.000 personas han visto mi video y más de 15.000 personas en este momento vieron el video también en YouTube en Twitter fue lo más comentado, lo más visto o sea, vos no lo viste el video poco profesional sentada como panelista en un programa de espectáculos que lo único que sabés hablar es de cómo se loquean o cómo se viste la monarquía de la monarquía europea que es un tema que no le importa a nadie o sea, solamente a vos quizá porque sos tan hueca, tan vivís adentro de una burbuja entonces tenés que hablar obviamente de temas banales pero claro, ¿qué te vas a poner a ver un video de Marcel Dacet? a ver, ¿quién es Marcel Dacet? o sea, pobre tipo ¿y quién es Marcel Dacet? para que vos, claro ¿cómo te vas a poner a ver un video de él? pero si tenés si hablas de mí o sea, si opinás sin saber, sin conocerme o sea, es una falta de respeto total que hayas dicho que yo estoy dibujando prensa por supuesto que estoy muy contento de que mi video se haya viralizado y que todo el mundo hable de eso por el mensaje que tiene el video y porque también quiero que la gente también conozca otras facetas de mí que no solamente puedo hablar de espectáculos y puedo hablar de la ley trans mañana hay otro tema la política no me gustaba ahora me empezó a gustar ojalá, me gustaría incursionar en política y poder opinar y poder defender leyes o estar en contra de otras defender lo que me parece justo en un país donde el gobierno que tenemos para mí es aberrante 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 es el Frente Amplio y sí, soy del Partido Nacional y a mí no me mandó nadie a hacer esto como también me voy a referir ahora a los comentarios porque yo hice un video con total con total con total respeto con total respeto no le falté respeto ni a los trans ni a los gays a nadie a ningún tipo de personas y a todas las personas a todas las personas que me que me putearon que escribieron barbaridades de mí en las redes la verdad que yo hice lo que hice lo que dije en el video que iba a leer el comentario y lo iba a borrar y bloqueaba a la persona porque gente tóxica hay comentarios tóxicos porque vos podés publicar Marcel está todo bien pero estoy en totalmente desacuerdo con lo que está con tu opinión y ese comentario yo no lo voy a borrar pues si vos me ponés en un comentario me ponés que soy voy a leer porque saqué nota puto de mierda hijo de puta facho traidor la comunidad LGTB debería declararte personas no ingratas yo no me considero de esa comunidad me chupo un huevo si me nombran personas no ingratas que van a hacer carteles con mi nombre que me van no sé que soy patético nefasto hipócrita mala gente porque voto diferente se refiere a mi boca que me hice cirugía que parezco un monstruo que parezco un travesti que soy un horror que me pegue un tiro que si me venían a la calle me van a escupir que busco prensa que estoy acomodado políticamente que envidio a los trans o sea eso lo que les acabo de decir no es nada comparado con todas ustedes se creen que eso a mí me duele no 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 a lo tóxico le hago zapping pero ni me gasto ni me gasto en contestarle a toda esa gente a toda esa gente que me puteó y que y la mayoría de esa gente que me escribió son gays los que están pidiendo respeto hasta una trans me escribió apoyando lo que yo digo y yo no me pone contento a mí no me o sea a mí no me molesta que que la gente que la gente no esté de acuerdo con lo que yo digo lo que me molesta es la falta de respeto porque yo hablo con respeto entonces qué pasa a toda esa gente que 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 me dedica un minuto de su vida o dos tres cuatro minutos para para escribir bastante sobre mí y decir cualquier cosa cualquier ordinaria solamente porque yo dije que 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 voy a votar en contra de la ley trans no estoy en contra de los trans y los gays no lo voy a volver a repetir basta no mezclen las cosas estamos en democracia o sea cómo van a decir que me van a escupir la cara o que me van a hacer un scratch con fotos mías bueno lo único que le voy a pedir por favor que si me van a hacer un scratch con fotos mías hoy que por favor elijan una buena foto lo único que les pido poco respeto nada más me cago de la risa de todos los comentarios negativos me chupa un huevo todo lo que digan me da igual eso sí nunca en mi vida tuve tanta repercusión y tengo que agradecer porque soy muy agradecido a los miles miles y miles de mensajes positivos que entendieron mi mensaje que me dan para adelante que están conmigo y a los que no están conmigo que me respetaron también les agradezco mucho a los que me respetaron y a los que no me respetaron y lamentablemente son gente que me dan mucha pena mucha pena yo los voy a seguir respetando igual a los que no me respetan y nada quería simplemente decirles que estamos en un país libre donde uno simplemente por pensar diferente o por no seguir al rebaño yo no soy el típico gay que sigue a los gays y al rebaño yo no lo hago porque soy rebelde o porque soy el contra de todo el mundo o porque busco lo hago porque lo siento a ver qué es lo que no se entiende acá qué es lo que no están entendiendo yo no me... es más a mí me avergüenza hoy por hoy decir que soy gay si los gays la mayoría son todos como esos gays gays que me que me putearon y que me denigraron como mucha gente heterosexual que también me denigró diciendo cualquier que me hace falta una poronga que me haga dar o sea qué necesidad y gracias a Dios no me hace falta nada por suerte me da risa me caigo de la risa porque la verdad que a todo lo tóxico a todo lo tóxico yo le hago zapping yo no me estreso no me quitó el sueño sí me quitó el sueño ese tío que tuve que estar contestando mensajes yo no contesté un mensaje negativo no le contesté a nadie yo no pierdo mi tiempo pierdan su tiempo contestándome escribiéndome puteándome gasten su tiempo en mí o sea yo no estoy buscando prensa ustedes me están dando prensa y nada agradezco muchísimo pero de corazón a todos esos miles de mensajes por privado o no de madres que amalan a sus hijos de gente que necesita medicación y que entiende que esta ley está muy mal hecha muy mal hecha muy mal hecha me encantaría trabajar en política la verdad que esto me despertó como algo distinto me gustaría muchísimo me di cuenta el alcance que voy a tener como más de 83 84 mil personas o reproducciones tuvo este video simplemente en facebook eso significa y que a patrisa a patrisa cuando dice a qué 90% de la gente me refiero yo que me apoya me refiero a la gente que me escribió porque en realidad fue un 90% 95% o más positivo la gente que me escribió de los mensajes negativos que no existen en la vida uno que tiene que quedarse ¿saben con qué? con lo bueno con la gente que te respeta como yo respeto yo me quedo con ustedes y les agradezco de corazón de corazón ojalá que me los encuentren algún día y díganme en la calle Marcel soy yo te escribí yo te apoyo estoy con vos y si no están conmigo si no piensan como yo y no van a ir a votar y me respetan está todo más que bien por favor ¿en qué mundo estamos viviendo? estamos viviendo gays y transexuales que piden respeto y son los primeros en denigrar putear y ofender a un gay como yo que simplemente no opina como ellos como la mayoría porque no sigue el rebaño porque no le venden como ya dije espejitos de colores porque no soy tan boludo porque yo parezco boludo con esta cara que se ríen de mi boca que parezco esto que parezco lo otro se ríen de mí pero yo no soy ningún puto boludo y perdón la expresión como muchos como muchos pueden llegar a creer no yo soy mucho más inteligente que muchos de ustedes y otra cosa este no me conocen a mí lo único que me importa es que la gente realmente me conoce saben bien como soy y soy mala persona yo soy mala persona por favor corto el video acá porque ya me estoy extendiendo demasiado voten los que quieran votar y los que quieran quedarse en su casa porque están a favor de la ley háganlo simplemente esto es mi última palabra por ahora no estoy indignado simplemente me tomé unos días como para para ver qué pasaba la repercusión fue impresionante y me alegra muchísimo y si esto me generó prensa Dios lo quiso así y bienvenida sea porque la prensa sea buena o mala es prensa y a mí también bien o mal pensándolo bien para mi carrera porque también pienso en mí obviamente a mí me sirve prensa y que se hable de mí por supuesto que me sirve que se hable de mí pero en este caso este mi mensaje va más que nada en contra de esta ley y en contra de este gobierno en contra de este gobierno por favor despierten uruguayos despierten puteenme díganme lo que quieran me chupa un reverendo huevo las malas energías la gente tóxica como si yo tengo que decir si soy gay si soy gay pero hasta vergüenza me da decir que soy gay la verdad porque si los gays son esos que me están puteando y que me están desfenestrando y que piden respeto y no respetan porque sos porque pensás diferente bueno estamos en un estamos muy mal todos bueno nada un beso enorme para todos que Dios los bendiga que Dios los bendiga y que sea lo que Dios quiera y puteenme dediquen su tiempo a putearme así me dan más prensa como decía Patricia Wolf la prensa que supuestamente estoy buscando yo bueno pati patrio como quieras llamarle le este que patética que sos ahí si te lo digo sos patética patética porque la verdad la gente me dice esta boluda que hace en un programa de televisión cuando no tiene nada que decir y cuando ni siquiera cuando opina de un tema y que ni siquiera este se dedicó como profesional que no es no se dedicó a a ni siquiera a escuchar diez minutos cinco minutos de lo que yo dije y a opinar por opinar porque tiene lengua un beso grande para todos chao